Veterano del año, Tellier, Gohan, Betty, que es la que cose, la chica de matemáticas, y quien faltaría acá, Malazo, pero Malazo tiene 36 años Lo primero, lo primero, ya están más o menos confirmadas las ternas, están sujetas a pequeños cambios, pero más o menos ya estarían Ahora lo que vamos a buscar son nombres, que después de ahí se van a elegir solo 5 personas para que estén nominadas a la terna O sea, ahora se van a buscar los nombres, nada más, no quiere decir que vayan a quedar, no quiere decir nada, solamente es posibles, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, Fade del año son clips, así que esto no lo vamos a ver hoy Ok, empecemos, mejor streamer de variedad, por ejemplo, a ver, Duende, Goncho, Carrera, Spring, Morocho Claro, por ejemplo, Morocho hace IRL, juega, pinta, Carrera, Inframe 15, Robles, puse dos veces Carrera, uy, quiero que gane Unicornio, Lucra podría ser, Doctor Ego, Demente, Litquila podría ser, ¿eh? Pasa que no sé si se va a poder nominar a Lit, sabiendo de que obviamente es demasiado grosso y que va a estar con Coscu, tal vez incluso en alguna sección Vector, Momo, Robert Galati, Santutu, Pablito, Bananero, uh, Bananero hace mucha variedad, a tener en cuenta Cocker, Frankiton, Saina, es verdad que hace también rap, hace un poco de todo August Bow, Bofe, pero al final todo el mundo hace variedad Ok, ahora vamos a volver a esta eterna, vayamos con la siguiente Freestyler del año, esto se va a guiar por clips, imagino, pero bueno, los más conocidos son Cabbage, Nano, Saina Pero Saina es freestyler posta, ¿no? Es profesional La idea, entiendo que son los amateur, pasa que claro, porque si agregamos los profesionales Está Litquila, está Saina, vamos a poner un signo de preguntita ¿Nano ya no hace? ¿Ya no hace freestyle? Entonces lo quitamos Cedron, Papo, no va a ir al evento, pues ya saben por qué Salvita Bien, mejor trolea del año van a ser clips, Fade del año son clips Streamer promesa, ahora vamos a ver porque van a ser seguramente mucha gente que no conozca Entonces lo vamos a tener que investigar mejor Vamos con mejor streamer de LOL Grafo, Shelao, Rakis, Volcanics, Nikda Más o menos ahí estaríamos entonces Mejor streamer de CSGO Goncho ya no streamea counter, así que no lo agregaría, ¿no? Pero bueno, lo ponemos porque total puede no quedar Goncho, Luquen, Baldu, Estraca, Forchi, Morocho A ver, mejor streamer de Fortnite Seco, King, Scaracho, Rustic, Snows, El Momo Mejor roleplayer Recuerden que sean de Latam, o sea, Latinoamérica Sur Ya veo que me van a tirar gente de España, que son muy buenos, pero difícilmente pueden venir al evento Lit, Kila, Demente, Malazo, Duende, Goncho, Renkaj, Mikaelala A ver, mejor streamer de IRL Doctorio Igual sí Momo Oki Unicornio Spring Carrera Goncho Pabellón Duende Santutu Cocker ¿Estamos entonces? A ver, clip más divertido, bueno, eso va a haber que buscar clips Mejor artista Ok, a ver, mejor artista Gente que sea amateur Que le esté metiendo a la música Al arte de la música Una vez explicado, vamos a empezar Oki Lil Cake Cabbage Manzana Kande Luke Ra Luke Ra es profesional, pero lo vamos a poner ahí porque también es más streamer que cantante Más o menos Lo vamos a dejar ahí, como posible Haceme ganar, Rodri Ya te hice ganar un año Tortita ¿Qué más querés? Ya, o sea, tenés que renovar el pago, ¿entendés? A ver Susto del año, bueno, va a haber que ver clips Mods del año Yo nominaría a Cosmo Army Wanda Librandi Soto Hatson Redcito Campiro Santo Zurdito Zurdito me suena mucho Chisacude Bien Streamer mejor producción Bofe Doctor Ego Un capo ese pibe Unicornio Ausbob Goncho Sprint Yelao, no, boludo Bien, bien Stream destacado del año Uff Acá la gente se va a re olvidar Porque han habido muchos eventos durante todo el año No se van a acordar de los que fueron del principio del año O sea, stream destacado son todo lo que es streams especiales No secciones Streams especiales Por ejemplo, MKN versus La Esquina Parque de la Costa Marquitos 9Z Snow No podría porque es de 9Z All Star Streamers Paintball en la nieve Marquitos organizó un montón este año Y no me invitó a ninguno Marquitos hijo de puta Ok, pásenme todo sección Vamos a hacer una terna especial para mejor sección Y stream destacado del año Sea versus 1 Goncho Mi primer porro Paco Banzas Cocina Unicornio Sea versus Esquina En Counter Strike Lofi Que yo lo estoy popularizando creo Me puedo dar el lujo decirlo ¿Qué tal gente? Pequeña interrupción Si les está gustando el video No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita Los dejo continuar con el video Gracias Ok Piquen del año Nos van a tener que pasar clips Tiltro del año son clips También mejor que ganar De contenido para la comunidad O sea, por ejemplo Pepas Cicelu Claro, cosas así, ¿ves? Que hagan ese tipo de contenido Orientado a Twitch MDA OCC Momo Coscuseco Sea Odd Context Clips Picantes Facu Facu Gómez Pero Facu Gómez ¿Qué hace? Ah bueno, pero usa streamers Puede ser, eh Facu Gómez No ¿Estamos entonces? Pasamos al siguiente A ver, artista del año Tenemos FlakeTags Tenemos DZZ Vicky Jones Leo Díaz Pezzetto Estamos entonces Artistas En cuanto a dibujo Está Ok A la trayectoria A ver Para que se entienda un poco Esta terna Es la evolución de una persona Como creador de contenido Por ejemplo Duende Que fue uno de los que ganó Que empezó siendo Doctor Después se dedicó a los juegos Hace muchos años Siendo uno de los pioneros Siempre por su lado Y tipo Fue progresando Fue evolucionando Y al ser el streamer De hoy ¿Se entiende? Duende Unicornio por ejemplo Que empezó siendo Moderador de Coscu Doctor Ego Por ejemplo Es un capo Darkos Que ha pasado de ser Incluso Moderador de Twitch Lo dicho En trayectoria Hay mucha gente Que vamos a quitar El más comprometido Ok Este es el que más horas Le mete No solamente en cuanto A horas en general Sino también en tipo constancia O sea Depender la mayor parte De los días No contemplando Los stream largos No durmiendo Porque la idea No es promocionar Ese tipo de streams Ahora streams Por ejemplo El 54 horas que hice Que lo hice durmiendo Por partes Sin cortar Es una cosa Pero ahora El hacer 52 millones de horas Sin dormir No se toma en consideración ¿Se entiende? Ahora ¿Cuáles streamers Le meten más a full En cuanto a horas? Y compromiso con Twitch ¿Cómo era para ver las horas? Twitch Metrics Vamos a buscar primero a Grafo Como referencia Que Grafo sabemos que streamea muchísimo Rank Streams Estadísticas Estadísticas del último año En 2021 Desde hoy hasta El 1 de enero Pumba A ver ¿Cuántas horas metió? 2.600 horas Grafo 2.600 horas Como referencia También hay que valorar El hecho de que prendan Todos los días Constancia y todo eso Por ejemplo Shisakude hizo el desafío De prender todos los días Ahora vamos a buscarlo Ahora 800 horas Pero Él streameó todos los días Durante un año Malazo Oh 2.000 horas Whatsapp Chavales Malazo 2.035 horitas Y streamea casi todos los días Porque siempre lo veo on Rohan Para estadísticas El último año 2.240 horas Rohan 2.240 horas Loconazo Tiene 4.000 horas Loconazo 1 Está en vivo ahora A ver Aparece Partner de Twitch Ojo Loconazo 2.381 horas Loconazo 2.381 horas Yo cuántas hice A ver Nos fijamos 1.100 Bastante bien A ver Timing del año Bueno Eso va a haber que buscar clips Dupla del año Creo que todos Sabemos cuál van a spamear O sea Tiene que ser Algo que haya sido A lo largo de todo el año La dupla del vikingo Y de Momo Fue literalmente Hace una semana Igual Es tan buena la dupla Que a pesar de ser Tan tan Nueva O sea No hicieron nada En todo el año Literalmente La podemos anotar El vikingo Y Momo Duende y Robert Pimpe Y Huaco Faco y Goncho Brito y Bebu Uy es verdad Esa dupla es God Creo que ahí Más o menos están A ver Clip del año Esto hay que buscar clips Streamer revelación del año Y aparición Ok Vamos a ir primero Con aparición Unicornio En streamer del año Diría ¿no? Streamer del año Momo Goncho Carrera Drigo Me anoto pero No hay chance Oki Marquito Navaja Duende Litquila Robles Runanger y los baneos Seco Grafo De streamer del año No me falta nadie Ah Pimpe y Huaco Claro Pimpe Huaco ¿Ven? Me parecía que faltaba Alguna importante Bien Creo más o menos ahí ¿no? Veterano del año Tellier Gohan Betty Que es la que cose La chica de matemáticas ¿Y quién faltaría acá? Malazo Pero Malazo tiene 36 años O sea No es veterano Bueno es grande Pero no es el veterano Porque si no para eso Ponemos al Momo Ponemos a Duende Pero bueno lo ponemos Momo Robert Malazo Duende Yo pondría Momo Full troll Tipo Tellier Gohan Betty Toda gente de 60 70 años Y ahí Momo Yo creo que con estos 5 estamos Ok a ver Youtuber del año Sprint Robles Matías Botero Damian Cook Gaspi Bofe Lea Enricho Pepas Podría estar Si No para que el demente entregue El de youtuber Como en su momento Robert entregó el de clip Más gracioso Ya va a pasar eso Pero no va a ser el demente Ok Mejor sección del año Eso lo habíamos buscado Más arriba Entonces Me faltarían ternas de clips Y me faltaría la de Streaming de promesa Streaming de promesa Valen Disalud Mundays está pegada Hasta antes de terminar conmigo Tenía 300 viewers Así que podría ir Lechi GG Valen Bat TT Baldu Taecito Kamihara Kamihara igual tiene mucha media Pero podría porque Literalmente empezó ahora ¿No? Ponele Hay un montón Después me voy a fijar el bot Y veremos Hay muchos De donde sacar Creería que de momento Tenemos esto Después hay que ver las ternas de clips No solamente ternas de clips Sino me van a tener que pasar Un clip característico De cada streamer O sea Va a aparecer su nombre Por ejemplo Aparece Momo Y un clip muy característico suyo Después Unicornio Y un clip muy característico suyo Pero bueno Eso es todo por hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!